Se recuperan los azules y el partidazo de la fecha se jugó en Temuco. Gran pase profundo, Iván Álvarez, ex católica, bate a su ex compañero Jonathan Walker en los 37 del primer tiempo para el 1 a 0 de Temuco. Luego falta de Acuña, el centro será de Juan Quiroga y en los 46 del primer tiempo aparece el hermano del loco Abreu, seleccionado uruguayo, Manuel Abreu, para anotar el 2 a 0. Sin embargo la Católica que ya tenía 10 hombres reaccionó temprano, en el segundo tiempo a los 5 le cometen falta a Miguel Ramírez y es el propio defensa quien descoloca a Roberto Rojas y con este penal anotaba el 2 a 1. El 3 a 1, falla de la defensa de Católica, vean como cabecea solo ese hombre que es el número 9 Abreu, aparece la vieja Quiroga y en la línea le comete penal el jugador Álvarez. Debió irse expulsado, no le mostraron ni amarilla y el que remata es Juan Quiroga para el 3 a 1. Se pensaba que Temuco por tener un hombre más tenía definido el partido, sin embargo la garra de Católica, algo que no se le conocía a este equipo y que se trajo a él gracias a Juvenal Olmos, le permite ir remontando. Norambuena en los 24 minutos anotaba el 3 a 2 y luego el gran centro del pollito Arancibia para Gabrich, 3 a 3 definitivo.